Hola, ¿cómo están? Esperando a que estén de maravilla. Vamos a continuar con nuestras clases de la materia de electrónica digital. Hemos estado viendo el estudio de las compuertas lógicas. Dicho estudio lo vamos a plasmar en la construcción de circuitos electrónicos usando precisamente las compuertas lógicas. Estamos entrando al área de la automatización en la cual estas compuertas lógicas nos van a ayudar muchísimo y sobre todo aplicándolas de la manera correcta. Entonces vamos a ver la presentación que les tengo el día de hoy para que ustedes la puedan observar. Entonces como ya lo dice aquí el tema es circuitos integrados. ¿A qué vamos a llamar un circuito integrado? Bueno, como preámbulo, cuando nosotros construimos circuitos electrónicos con compuertas lógicas, no vamos a ocupar, no vamos a llegar a la tienda donde nos venden refacciones de electrónica y me dices, y vas a decirle al de la tienda, oye, ¿me vendes un circuito, perdón, me vendes una compuerta NOT? No, obviamente eso no está dentro de la gama comercial de las compuertas. La gama comercial de las compuertas está precisamente en esto, en los circuitos integrados que son chips como los que estás viendo aquí. que tienen esa forma, ¿no?, como un chip, es un circuito que, bueno, hay de varios modelos. Ahorita vamos a estudiar los 7404, 7408 y el 7432, que corresponden a las compuertas lógicas que vamos a ver a continuación. Aquí en la imagen ven el modelo 7432, circuito integrado 7432, tiene compuertas OR, no sé si lo alcanzan a ver. Vamos a definir cada uno de estos. Un concepto nuevo al cual nos vamos a estar enfrentando es este, datasheet. La datasheet es la descripción gráfica que resume el funcionamiento, así como las entradas y salidas de un circuito integrado en este caso. Vean ustedes, la datasheet es cómo está construido en el interior nuestro circuito integrado y las patas, vean ustedes cómo las está designando. Las datasheet nos ayudan, por ejemplo, cuando nosotros tenemos cualquier elemento electrónico en nuestras manos, lo vemos en físico, nos tenemos que ir a la datasheet para ver una, cuáles patas son las que tenemos que conectar a voltaje, como en este caso, vean ustedes, esta pata de este circuito integrado 7432, la pata número 14, va conectada a voltaje, y la pata número 7 va conectada a tierra. Entonces, para eso nos está indicando, ahorita todavía no estoy entrando de lleno a la construcción. Vean ustedes qué otro dato característico de los circuitos, de las datasheet, vean ustedes cómo toma la forma del circuito. Si nos regresamos a este, vean cómo tiene esta como cejita aquí. Entonces, aquí también tenemos como que la cejita para que sea el punto de referencia, para que veamos cuál es la pata 1, y así sucesivamente. Bueno, ya que más o menos vieron a qué se refiere el concepto de datasheet, vamos a comenzar con el circuito 7404, que es el que están viendo aquí. Este circuito integrado, ustedes lo buscan comercialmente como SN74LS04, ese es el nombre de fábrica, y es un circuito integrado, como dice aquí, de bajo consumo eléctrico y alta velocidad de operación. Está compuesto por seis inversores lógicos, o con puertas NOT, y se presentan comúnmente en encapsulados DIP14, es decir, de 14 patas. 14 pines, 14 patitas, como yo los conozco. Y tecnología de montaje superficial, SMT. Ok, entonces, el circuito integrado que tiene con puertas NOT, es el 7404, como lo estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Vean ustedes que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué nos hace una compuerta NOT? Es la que nos invierte el valor de la entrada. Noten ustedes que la pata número 1, por ejemplo, que viene siendo esta, la pata número 1 tiene la entrada de una compuerta y la pata número 2 es la salida. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero invertir el valor 1, supongamos que acá tenemos un switch, la entrada de dato o de la señal debe estar por acá y su salida la vamos a tomar por la otra pata. ¿Ok? De esta forma es como se construyen los circuitos integrados. ¿De acuerdo? Entonces, tú no vas a llegar a la tienda de componentes electrónicos y vas a decir, me das una compuerta NOT porque te van a mandar o te van a decir, pues ni siquiera conocemos cómo está eso. Entonces, el circuito integrado que tiene compuertas NOT es el 7404. ¿Cuántas compuertas NOT tiene? Tiene 6 compuertas. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así tú solo vayas a invertir una sola entrada, tienes que ocupar a fuerza este chip. ¿Sale? ¿Cuántos batitos vas a ocupar? Nada más 2. ¿Sale? Ok. Bueno, ¿cuál es el chip? Ah, bueno, la datasheet es esta. Vean ustedes cómo se presenta. Aquí está el modo físico, como lo ven ustedes comercialmente, y aquí está el modo de datasheet. ¿Sale? Aquí ustedes conectan. Conectamos aquí en una placa protoboard, y ya hacemos nuestras conexiones dependiendo de las necesidades. Ahora, el circuito electrón integrado 7408, es el que está compuesto de compuertas ANT. Noten ustedes que efectivamente, acuérdense que la compuerta ANT es una comparativa y va a multiplicar las señales. Es una compuerta lógica ANT, basada en la tecnología TTL, lógica transistor a transistor. Y esta compuerta tiene muchas aplicaciones en la electrónica digital, dentro de las cuales podemos encontrar decodificadores, 7+, basa, mensajes, relojes digitales, etc. Acuérdense que las compuertas ANT multiplican sus entradas. Entonces, por ende, debe de tener dos, por lo menos mínimo dos entradas. Hay circuitos electrónicos en las cuales tienen compuertas ANT con más de dos entradas. Entonces, eso también, pues rápido, se busca en las redes, cuál es el circuito integrado que tiene, por ejemplo, tres entradas de compuertas ANT. Bueno, pues también hay esos circuitos electrónicos, ahorita estamos viendo los básicos. Ok, entonces, el 7408 es el circuito integrado que tiene que ver con compuertas lógicas ANT. ¿Cuántas compuertas lógicas ANT tiene este circuito? Tiene cuatro. Vean ustedes, uno, dos, tres y cuatro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está la datasheet. Vean ustedes, tiene la pata uno y dos. Uno y dos. Acuérdense que la referencia es la cejita que ustedes están viendo aquí. La pata uno y dos es la que tenemos aquí como entradas. Y la patita número tres vendría siendo la salida de mi primer compuerta. ¿Vale? Vean ustedes que las otras tres que están acá son las otras y esta última va a tierra. ¿De acuerdo? Ok, entonces, el 7432 es el circuito integrado que en su interior cuenta con cuatro compuertas OR de dos entradas. Dispositivo muy popular, usado en las clases de diseño digital o circuitos lógicos. Consta de cuatro compuertas OR de dos entradas y una salida. Las compuertas son totalmente independientes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos igual, si nosotros vamos a construir un circuito electrónico. Podemos ocupar hasta cuatro en un chip 7432 compuertas OR. ¿Qué hace la compuerta OR? Suma las entradas que en este caso, pues lo vamos a ver aquí directamente en la datasheet. Vean ustedes que la pata número uno y la pata número dos son entradas, ¿sale? Y la tercera sería la salida. Pero imagínense que a lo mejor el chip está descompuesto y por fábrica vino mal esta compuerta. Ah, bueno, pues tienes otras tres, ¿vale? O tu circuito tiene tres compuertas OR. Ah, bueno, pues perfectamente te sube. Profe, ¿pero qué pasa si yo necesito cinco compuertas OR? Bueno, entonces buscas otro chip y lo conectas y ya tienes más compuertas. ¿De acuerdo? En las próximas clases vamos a aprender a hacer una conexión de un circuito, pero ya con más apegado a lo real. Entonces, yo espero ya tener circuitos integrados en físico para que vean ustedes cómo se conectan estas... Bueno, vamos a hacer nuestras primeras prácticas con circuitos integrados. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden mandar un mensajito y con gusto les voy a resolver todas las dudas que puedan surgir. ¿De acuerdo? Les mando un gran saludo, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Adiós.